Hoy hay una guerra, bueno, ya la ha habido siempre, de toda la historia de Israel, toda su historia, desde un principio, ha habido guerras. ¿Por qué tanto interés en luchar contra el pueblo de Israel? Pero desde un principio, ya empezó desde el Génesis y adelante ya, a raíz de Abraham, el padre de los israelitas, pues empezaron guerras, guerras contra Israel, los filisteos, los cananeos, los jebuseos, los equicios, guerras contra Israel. Entonces, era el pueblo de Dios, ¿no? Y siempre ha habido un odio contra el pueblo de Dios. Y hasta el día de hoy, guerras, y siempre promoviendo guerras, y ya, digamos, palestinos contra israelitas, pero ya buscan alianza con otros países que también han promovido la guerra, sea Rusia, sea China y otros países, Corea del Norte, siempre la guerra, pero enfoco el pueblo de Israel, lo que era entonces el pueblo de Dios, hoy ya no es. Hoy muchos judíos son miembros del pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios, digo, los judíos serían gente, ya no israelitas, de todas las naciones, de todos los pueblos, o sea, porque todos los humanos somos descendientes de una pareja danieva, no de una evolución imaginaria y de un bimbán o de una casualidad ciega, ¿no? Pero bueno, voy al punto interesante. Entonces, la guerra tiene un porqué. Promoviendo siempre el movimiento de Israel. Ya en 1148, hasta entonces, estaba Israel en la zona embatida por otras naciones, sean turcos o ingleses, siempre, siempre Israel. Ha sido el centro casi de todos los conflictos de todos los tiempos. No ha habido paz. Pero hay un porqué, todo tiene un porqué. Pero voy a contar algo interesante, algo que la gente no piensa. Porque, francamente, no es que no sean inteligentes, no, no, es otra historia. O sea, no, el inteligente puede ser, vamos a poner ejemplo, Albert Einstein. Súper inteligente, ¿verdad? Pero a lo mejor Albert Einstein, que decía, tocaba el violín, creo. Pero a lo mejor no tocaba el piano. Bueno, o no podía pintar, que era inteligente en una materia. Pero otras materias desconocía. Pero vamos al punto. Pensar. Cosas que han, bíblicas, que van a tener consonancia y repercusión en el tiempo del fin. Muy fuerte, además. Pues ya digo, siempre centrado en Israel. Israel, Israel. Una vez Jesucristo, antes de que lo mataran, los israelitas, claro, los fariseos le escriban, ¿no? Decía a Jesucristo que era un pro de demonios, hijo de Satanás, pro de víboras. Los pegaba de latigazos, Jesucristo. Las únicas veces, piense, las únicas veces que Jesucristo perdía los nervios era verlos saqueando a la gente, ganando dinero. Y los llamaba Jesucristo, cueva de ladrones, pro de víboras, hijo de Satanás, volcaba a la mesa. Volvía loco. Pero le mataron. Dos días después, su padre, el padre Jesucristo, no era José el carpintero, era para atrás, ¿no? Jehová Dios, el creador del universo, de los ángeles de la tierra, lo resucitó. Y ahora viene Jesucristo a acabar con los que han hecho tanto daño a la tierra. Pero vamos a un tema que voy a decir, que no ha pensado, digo, no, por eso no piensa la gente. Jesucristo, una vez entrando, antes de que lo mataran, y antes presentaban en Jerusalén, la gente lo reconoció, había hecho muchos milagros. Curar gente de la enfermedad, resucitar muertos, alimentar masas de gente milagrosamente, hacer cientos de litros de agua en vino, era fantástico. Tan fantástico que las prostitutas al gobierno de impuestos le querían con cariño. Le invitaban a comer. No le odiaban, ni le malcalumniaban como la religión, los fariseos, la religión, siempre el foco de los males de la tierra. Entonces, Jesucristo, le enseñaron en el templo, cuando entró en Jerusalén, aquel día que le recibieron con aplausos, todos los críos, el Mesías, el Hijo de Dios. Y le enseñaron en el templo de Salomón. Ahora, piensen en lo que estoy diciendo, piensen. Porque la verdad es que diré cosas que la gente no ha pensado. Mira si llevan tiempo el templo. Porque hasta los arqueólogos, como siempre, diciendo que la Biblia no es verdad, que ellos no creen en la Biblia, que ellos creen en la evolución, que tal. O sea, no creen en nada. Creen en esto. Las subvenciones al UNESCO. Eso sí creen. Porque viven como reyes. Mientras digan que todo lo que hay es casualidad, evolución y tal. Pero vamos, entraron con los apóstoles. Entonces le enseñaron en el templo de Salomón. El templo que había hecho el hijo de David, Salomón. El de la cueva de Hércules. También para pegar fuerte, cuando la saca la luz pública. Y entonces le enseñaron en el templo de Salomón, que tardó casi seis años y pico, siete años, en construir un templo fantástico, con maderas olorosas, bordados de oro, chapados de oro. O sea, piedras preciosas. Una realidad. Fabuloso. Fabuloso. Se quedaron todos mirados. Porque siempre venían de todo el mundo. A ver, ¿pero qué había en el templo? ¿Para qué se hizo? ¿Para ganar dinero los fariseos? ¿Para forrarse? ¿Para hacer como hace la Iglesia Católica, las catedrales de todo el museo? ¿Para cobrar dinero? Cobran por todo sitio, ¿no? Por ceremonias místicas que no valen para nada. Por subvenciones del Estado. Haciendo museos desde cualquier chapuza, cualquier iglesia, cualquier catedral, para ganar millones. O sea, el negocio. La cueva de ladrones. Y le enseñaron en el templo de Salomón. Entonces, le digo, mira qué piedras preciosas. Mira, qué templo. O sea, Jesuitos sabía quién le había hecho, ¿no? Entonces, le dijo a sus apóstoles. Esto lo pueden encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, 5 y 6. Ahora, presten atención a lo que voy a decir. Entonces, dice que Jesuitos dicen, vean, con el templo en este templo. Tan maravilloso. Todo el mundo. Venía de todo el mundo a ver el templo. Era una bola de arte. Fantástica. Dice, pues yo le digo, de este templo. No quedará, fíjese lo que voy a decir, ¿eh? Piedra sobre piedra que no sea derribado. Bueno, el templo de Salomón fue, antes de que se hubiera visto, varios siglos antes, quemado. Y en dos ocasiones. Una vez, en el año 615, antes de la Era Común, por la rebelión de los judíos. Se quemó el templo, se quemó el templo y se llevaron todo lo que pudieron a Babilonia. Se llevaron el candelabro, las cajas, las cosas de los sacerdotes, de los levítes, etc. Pero no estaba el arca de la alianza. No dice nada que se llevara el arca de la alianza a Babilonia. Porque el arca de la alianza, el poder de Dios, que hablaba Dios con esos sacerdotes por medio del arca, para dar instrucción al pueblo de Israel. El arca de la alianza, ¿entienden? No dice nada. No dice nada. Está en España. Pero eso es otro tema que ya hablo yo. Y la sacaré. En España. Enseguridad. Ya la sacaré, como sacaré la Coda de Hércules, aunque hay medio mundo en oposición. Aunque sacaré los gigantes dentro de lo que es que medio mundo están. Porque todas las élites, todos los satanistas, vamos, reciben mucho dinero de la oscuridad. Y subvencionan televisión y todo para que de estos temas ni se toque. Fíjate, que ninguna televisión del mundo no han mencionado ni mencionaran por nada al mundo. Una frase, es decir, ¿dónde están los esqueletos de gigantes? En el pelín que se han ido a la Tierra. No lo dicen. Porque saben que les cierran la cadena. Suelo decir eso. No lo dicen. Bien. Entonces, dicen, no quedará piedra sobre piedra. Que no se deba. El año, poco tiempo después, ya el pueblo de Israel mataron al Hijo de Dios. Y ahí se acabó ya el pueblo de Israel. Ahora, ya de ahí en adelante, el Instituto instaló el Reino de Dios, lo que pide la gente del Padre Nuestro. Que serían no judíos. Ya vienen judíos, ¿no? Gente de todas las razas. Chinos, franceses, españoles, italianos, americanos, hebreos, está igual. O sea, cualquiera se acepta que subiste como el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios, es ya miembro del pueblo de Dios, ¿no? O sea, hay que decir, que habían sido miembros de otras religiones. Es decir, que no es que han nacido cristianos genuinos. Por ejemplo, hay gente que nació islamista. Otros han nacido budistas. Otros han nacido protestantes. Otros han nacido católicos. De la tradición familiar han hecho estas religiones. Porque hay miles de religiones en la tierra. Y otros, dicen, son, por ejemplo, ateos. Bien. Y entran en el pueblo de Dios. Porque en la Biblia habla de una nación. Y él se formaría, la profeta de Seías, de gente de todas las naciones. El pueblo de Dios. Dice en la carta, Jeremías, lo dice en Ezequiel, en Ezequiel, en Ezequiel, en Ezequiel, en Ezequiel, los testigos del Dios verdadero. Jehová Dios. Serían los miembros que formarían una nación en toda la tierra habitada, sin límite. Y se predicarían en el reino de Dios en el planeta. Pero esto lo digo como preámbulo. El templo. Voy al templo. Esto lo digo para que tengan una idea clara. El templo. El templo. En el año 70, los romanos, pues, cogieron y por la reunión de los judíos, quemaron el templo. Y llevaron a todos los judíos que pudieron un millón y pico. De esclavos por todo el mundo. Fíjese un detalle, ¿eh? Yo voy dando puntaditas. Y la cárcel. En Toledo, España, capital. En Toledo, está la colonia de judíos más antigua del mundo. Dejada por Salomón cuando se le comisionó a hacer la cueva de Hércules. Para dejar en la mesa de Salomón el cronovisor de Salomón. Y protegida por dos robos metálicos gigantescos. La mesa de Salomón. El cronovisor. Y ahí se verán todos los primeros de esta gente. De toda la historia. Vuelta al templo. El judíos dijo esa frase. Le enseñó el templo. No quedaría piedra sobre piedra que no se ha derivado. Bien. ¿Se derribó el templo? Sí. Pero vamos al punto que no ha pensado nadie. Nadie. Fíjese que si es glorioso el asunto, hace Dios que no piensen en eso. ¿Dónde están las piedras? El templo, vamos. Se supone que si el judíos profito, que no quedaría piedra, que sería montículo. Que reventaría ante el templo y quedaría las piedras. Pero ¿dónde están el templo? Había miles y miles de piedras, columnas, objetos de madera. ¿Dónde están? No aparecen ni una piedra. Ni una. O sí. Lo que además había, aparte del templo, había el castillo del rey David, donde vivían los reyes de Israel. ¿Dónde están? No hay nada. No, no, no. Eso no ha pensado jamás nadie. ¿Dónde están? Porque, ahí voy a poner un ejemplo. En el Egipto antiguo, eso es otro tema que yo sacaría de la luz, porque no piensa tampoco nadie. Las pirámides, ¿no? Porque las pirámides en Egipto hay más de cien. Y algunas en la arena, y lo saben que están en la arena, y no las quieren sacar. Porque les da miedo la colocía meterle la mano y se les vaya, se les ve el pulmero. Porque las pirámides, nada de tumba de faraón en historia. Jamás ha hallado ningún faraón dentro de una tumba. Las pirámides jamás. Nada. Matizas. Pero, las pirámides de Keos, por ejemplo, en el año 1500, un califa de Cairo, ¿no? Califa de Egipto y tal, de aquellas zonas. Pues, dedujo que quería ver, quería ver que había, que a todos los guardaban algo en la pirámide. Y empezó a quitar piedras de las pirámides de Keos. Y es la entrada que se conoce, la quinta hilada de piedras, que allí no hallo nada. No hallo nada. No hallo nada, no. Era una cubeta, pero vacía. Pero no había una tumba de nada. Tumba de un pequeño. Y no había nada. No había momias, no había tumbas, no había jerolífico, no había nada. Matizas. Y vuelta a la pirámide. Pocos siglos después, se deduzco que, como las pirámides de Keos era una, una, el exterior, porque las piedras son de granito perfectamente pulido, pero en el exterior había piedras, unas 36.000 piedras de mármol blanco. Pero entonces es manejable. Se puede trabajar. Es decir, entonces en aquellos tiempos había piquetas y cinceles y nada más. Y entonces empezaron a quitar las piedras. Y verás que la piedra de Keos está casi toda de guazada. Pero queda una cobertura arriba, de pocos metros. Arriba, la picota. Si lo miran en la fotografía, verán, porque las demás piedras de la pirámide de Keos la emplearon en el Cairo para hacer edificios antiguos, ¿no? Porque en las piedras el mármol se maneja con cinceles rápido. Y bueno, y se puede verificar dónde han ido a parar las piedras de la pirámide de Keos. Están en el Cairo. Se puede ver en cada calle, cada templo antiguo o vivienda antigua. Se ven esas piedras. Es una mezcla de mármol con otras piedras. Pero ¿y en el templo? ¿Dónde ha ido a parar? Y la casa del rey David, ¿dónde ha ido a parar? Y los levitas y todo. Además, estaba forrada de oro. ¿Dice que lo interior que hubo? Era el templo para Jehová, para el arca. No han hallado el arca, yo sé dónde está. Y ni el templo, yo sé dónde está. Parece increíble. Pero a que la arqueología no dice nada de eso. Hasta alegan muchas veces, no, si no hubo un templo. Eso es cosa de los judíos. No, a lo mejor algún edificio es artigo y tal. Algún un templo. Pues aparecerá el arca de la alianza, el templo, y para más el cuerpo de Salomón, y para más el cuerpo de Noé y su familia. Sin miembros. En España. ¿Puede imaginarse alguien eso? Pero los satanistas, los videntes, los muchos reyes, las logias, me conocen de hace 30 o 40 años, porque no estoy de ayer. Y saben que sí, por sus medios ocultistas, digamos, en el espiritismo, es contacto con demonios. Entonces hacen sesiones espiritistas y dicen, ¿este es Alberto que no se ve a la monarca? Y dicen, sí, cuida con él. No le dejes ni da un paso. ¿Este va a sacar el templo y va a sacar el arca? Y dice, sí. ¿Y cómo podemos evitarlo? Cerrándole todas las puertas que podáis. Esa es su respuesta, nada más. ¿Y por qué no le matamos? Porque no podés. Sacaré el templo, sacaré el arca de la alianza, sacaré los robots de la cueva, sacaré el gigante en drogas, sacaré dinosaurios en túneles, sacaré tantas cosas que derrumbarán la UNESCO completa. Porque todo lo que ha dicho es mentira, ha mentido toda la vida y ha ganado miles de millones. El Vaticano, la misma historia, una lección como de las muchas que hay, pero más horrible. Es culpable de matanza de millones de personas inocentes. La Inquisición, y la que más gente en Sudamérica vivo, y niños, familias enteras, en España, miles y miles y millones. Y están ganando dinero y aplaudiendo al Papa, porque dice que la evolución es un hecho. El Papa es que, que en el dios, eso es la Biblia, se burla. Hasta duda y dice que es un reto, o no, que no lo quiera. Lo dice así, el Hijo de Dios, que dio su vida para que recuperemos la vida eterna en la Tierra. Dice, que tenía, digamos, sangre pagana, o sea, uno o cualquier, eso es historia de los judíos. Lo que sí adoro es la Reina Madre, la Diosa Madre, la Reina de los Cielos, el culto pagano de los cananeos que adoraban a la Reina de los Cielos, o los Ejizios, Arquem, Ejizios, Ires, Tatem, mil nombres. Eso sí adoran. La Reina de los Cielos, que en existente grado, el culto satánico, donde se sacrificaban niños a montones, durante siglos. Hasta lo israelita lo hicieron. Voy a poner una énfasis. Por ejemplo, no se da cuenta que cuando se abre un monasterio católico de oscurantismo, de esos, aparecen cientos de cadáveres de niños en forza común. ¿A qué eso no lo hablan los judíos? ¿A qué eso no? ¿Por qué? ¿A quién protegen? Voy a leer un texto en la Biblia, literalmente, Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 22. Lo leo literalmente para que no digan que es de mi cabeza, si no lo leo, de la Biblia. Dice, Evangelio de Marcos, Marcos, capítulo 4, versículo 22, dice, porque nada hay escondido, salvo con el propósito de que se ha expuesto. Nada ha llegado a ser cuidadosamente ocultado, sino con el propósito de que venga el descubierto. Marcos, 4, versículo 22. Luego, el templo, el arca, el cuerpo de una de su familia, el cuerpo de Salomón, mil cosas más, los que andan dentro rocas, los que no se abran en túnel ni en rocas, etc. Y mujeres traficadas al futuro, a montones, por todas las que andan en rocas, perfectamente conservadas. Está ahí escondido. ¿Por qué? ¿Qué dice Marcos con el propósito de que venga el descubierto? Y cuando salga el descubierto, así de organizaciones trapisonderías propulentas, satánicas, van a caer, van a caer como granizo del tierra. Se besarán todas. Porque el mundo está basado en mentiras. Y el que hace estas cosas y denigra al Creador y al Hijo de Dios ya tiene el ajuste de cuentas asegurado.